Hola queridos amigos de CuriosoArte, esta vez más que nada vengo a ofrecer mi relevante opinión en relación a este tema y me interesa saber qué piensan, por lo que valoraría mucho que opinaran en comentarios o en las tarjetas con encuestas del vídeo. Muchas gracias de antemano. Esta última semana fue sin duda la semana de Banksy, con el incidente del stencil autodestructivo. Bueno, para las que no saben quién es Banksy, brevemente explicar que es un artista callejero de identidad desconocida, que logró la fama tras realizar diferentes grafitis de carácter satíricos sobre política y temas de contingencia en diferentes lugares del mundo. Bueno, ¿pero por qué lo traigo a colación? Como muchos ya sabrán, es debido a su última hazaña. Sucede que durante el transcurso de la subasta organizada en Londres y siendo el último artículo a subastar una de sus obras de 2016, llamada La Niña con Globos, tras ser esta vendida en nada menos de 1.108 millones de euros, este stencil comenzó a cortarse en tiritas por medio de un mecanismo integrado al sospechosamente grueso marco que contenía la imagen. Lo que causó un gran revuelo entre los asistentes de la subasta en noticiarios y redes sociales. En relación a este incidente, el director de arte del lugar dijo Parece que hemos sido banquistados. Luego de ocurrido el incidente, fue el propio Banksy quien a través de su cuenta en Instagram difundió el video, con el mensaje Algo así como Se va, se va, y se fue, haciendo alusión a los gritos del martillero en la subasta y a la propia obra. También en esta entrada ha añadido la siguiente cita de Picasso El impulso de destruir también es un impulso creativo. En este video de aproximadamente un minuto, el artista además mostró parte del truco tras el marco, dejándonos ver lo que se especula fue un prototipo del marco original, donde podemos ver algunas cuchillas en posición muy extraña y lo que podría ser la batería del mecanismo, además de su motor. Muchas personas podrían pensar que esta intervención influiría negativamente en el precio de la obra Pero una de las cosas más interesantes de este hecho es que según los tazadores del mercado del arte que se han pronunciado en relación al tema todos concuerdan en que este hecho revaloriza la obra por lo menos en un 50% más que su valor inicial Y ahora, en relación a este hecho, surgen diferentes opiniones como por ejemplo, gente que aplaude a Banksy por realizar esta obra como una crítica al mercado del arte desdibujando los conceptos actuales del arte y gente que considera a Banksy inconsecuente pues hizo esta maniobra para aumentar el valor de su obra gente que cree que todo esto fue orquestado por Banksy desde el 2006 y gente que cree que todo esto fue un tongo Bueno, y antes de comenzar a exponer mi punto de vista agradecería que dejaras el tuyo en los comentarios y dicho esto, les doy a conocer mi irrelevante opinión en relación al tema Primero que nada, sea cual fuera la motivación de Banksy para hacer esto a mí me parece una movida muy inteligente usar la subasta para realizar una performance Es más, me parece aún mejor que se haya hecho una performance sin el artista en el cuerpo físico y me encantaría creer que esto fue orquestado por una persona misteriosa desde 2006 porque sería una historia genial pero lamentablemente, mi lógica no me lo permite Primero por temas de seguridad ¿De verdad que no me explico que un marco de tamaño evidentemente excesivo y con lo que debe haber pesado con un motor dentro en el transcurso de 11 años nunca fue revisado? O sea que Banksy, un supuesto ciudadano de identidad desconocida ¿Podría haber colocado una bomba de haber querido? Pero, aquí solo por este punto, ya puedes deducir que de ser cierto Banksy debe ser un colectivo para tener asociados dentro de la organización de la subasta Ahora, una pregunta que vi mucho en las redes ¿Cómo es que las baterías del mecanismo no se descargaron en 11 años? Es cierto que muchas baterías, si no se usan, garantizan una duración hasta de 10 años Pero si me quieres decir que Banksy accionó esto remotamente Mmmmm, lo veo difícil Pues para lograr esto, las baterías tendrían que tener un consumo constante Así que, el mecanismo O se accionó de forma mecánica desde el mismo museo por medio de alguna clase de interruptor O se instaló mucho después de la entrada de la obra al museo existiendo entonces asociados de la organización involucrados O, Banksy descubrió una forma de baterías revolucionarias En esta parte, yo al menos me inclino por la segunda opción Déjame tu opinión en las tarjetas Ya tratados los temas de cómo pienso que fue realizado esto Escucho mucho lo de que Banksy se quiso burlar del sistema Que reinterpreta la visión que se tiene del arte o de su mercado Pues al menos para mí, eso no pasa Aquí la obra se autovalida en el mismo concepto de arte y mercado existentes en la actualidad No posee ningún tipo de carácter crítico de nada Pues viene a validar lo ya existente Enrollándose entre las carnes de los conceptos que actualmente valida en el arte Obedeciendo a las normas del capital Y ojo, que no digo esto por la cantidad de dinero que genera Más bien lo digo porque si se quisiera dar un real discurso antisistémico Como se vende No se elaboraría un mecanismo que solo añade un montón de tiritas a la obra Vamos, nosotros sabemos que en el mercado casi cualquier cosa se puede vender Un par de tiritas evidentemente no reducirá el valor de la obra Si realmente se quisiera dar un discurso antisistema Luego de accionado el mecanismo, el valor de la obra debiese reducirse y no al revés Y no me digan ellos que no sabían que la pieza subiría de valor Porque ellos conocen mejor que nadie el mercado Diferente sería mi opinión si el mecanismo hubiese provocado una degeneración total de la obra Ahí me haría mucho más sentido Con algo que hiciera la obra invendible o indeseable Un olor ansiabundo, por ejemplo Algo nocivo para la salud, qué sé yo Algo que redujiese en alguna medida su valor Y ahí yo sería el primero en aplaudir de pie Pero de todas maneras, sin importar su motivación Me parece una performance genial Y que resultó muy bien para Banksy Ahora sí, haciéndose un espacio en la historia del arte Y brindándonos a todos la oportunidad de hablar de arte En relación a esto, ¿cuál crees que es la motivación de esta obra? Les dejo una encuesta en las tarjetas Gracias de antemano por ver el video y mucha suerte en tu día Si te gustó el video, regálanos un like y comparte Para más videos como este, suscríbete al canal Y nunca olvides, la curiosidad es el primer paso para el conocimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!